Pero a ver, entre otras cosas, aporta fotografías. ¿Vos te acordás que una la vimos acá? Porque Nazarena, de motus propios, decidió mostrarla. Ahora vas a ver otras fotos más. En una de ellas se ven los monitores en las piernas. ¿Se acuerdan que se hablaban de patada? Supuesta patada. Me voy a manejar así. Porque tampoco voy a juzgar a ninguno de los dos. Para eso está la justicia. Y ya está la justicia, ya está. Ya está, se acabó, ¿sabe qué? Se acabó el tema de la opinión mediática. Se acabó el River Boca. Ahora habla la justicia. Y esto me parece lo más... Es lo mejor. Iba a decir lo más sano, ¿no? Porque no es sano porque van. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Del dicho al hecho. Hoy va a ser esa frase... Porque desde allá que me viene retumbando. Y esto es pasar de dicho al hecho. No quedó en lo mediático. Se presentaron los dos, ¿eh? Los dos. Después de la medida restrictiva, que ayer hablábamos de eso, ¿se acuerdan? Que se vence ahora. Sí, el 4 de junio. Piden 30 días más. Esto significa cómo van a ser en el programa de Marcelo Tinelli. Pericias. Pericia psiquiátrica, Federico Bal. Y también una rinoscopía. Respecto también a Federico Bal, con una pericia de laboratorio para detectar metabolitos en orina. Con la finalidad de indicar la existencia de cualquier sustancia tóxica, droga de diseño, consumo de cocaína, etc. Van derecho al hueso, ¿eh? No anduvieron con vuelta, con el fue mismo. Por todo. Vamos a buscar la droga de existir en Federico Bal. Video, que es un video que tiene que ver con una nota que dio con antelación a Leo Rosemáser, donde él habla de un episodio muy parecido. Sí. También piden nuestro programa, y la posibilidad también de ser yo llamado, como testigo, que obviamente ningún problema, pide que se allane el domicilio de Fedeval. Que se allane el domicilio de Fedeval. ¿Qué dice? A fin de secuestrar las pertenencias que todavía pueden existir de media asistida, va directo y pide esto. Un bolso supuestamente rosado con acetona, objeto que pudieran estar dañados, como así también cualquier otro objeto de interés para esta pesquisa. O sea, van directamente a buscar algo específico. Sí. Y las testimoniales. Acá me parece que no es escandaloso, por donde se lo vea, porque tienen que ir ante la justicia. José María Muscari, que fue el primero que advirtió sobre la supuesta violencia que se ejercía en la pareja. Candela Ruggeri, amiga de Bárbara Vélez. Laurita Fernández, y acá empezamos. Laurita Fernández, sindicada como la tercera en discordia, claro. De hecho, cuando Barbie estuvo aquí, habló primero de infidelidad, incluso antes de los golpes. Sí. O sea, lo que más le dolió a ella, otros dicen que fue la excusa perfecta para poder salir de los golpes. No importa. Federico Jope, productor de Marcelo Tinelli y pareja de Laura Fernández. O sea, cuando vayan a tener la testimonial, va a salir el tema este. Sí, el juez va a preguntar si es verdad que él sabía de la camioneta en la puerta del departamento. No solo esto, ¿cómo arrancó el hecho de violencia? Le arranca por el celular, supuestamente, y ese bendito mensaje, piensan vos, quien, entonces, obviamente. Pero ese es de Flor de la B, el mensaje es de Flor de la B. Está bien, pero le voy a preguntar, qué raro que no esté Flor de la B acá, ¿no? Debería estar. Debería estar Flor de la B, no le estamos dando ideas a nadie, pero debería estar. Bueno, Hugo Martín, que habló ya con nosotros, el periodista de revista Agente. Kenny Palacios, que es maquillador. Sí. El Chato Prada. A la mierda. Martín Bossi. ¿Por qué Martín Bossi? ¿Por qué? Y hoy lo vamos a contar. La versión, que siempre digo vuelta, es que quien da la voz de alerta de una supuesta relación entre Fede y Laurita, esa visita larga de Fede a lo de Laurita, quien ve o quien habría visto la camioneta de Fede, habría sido, yo me manejo así, porque la justicia, Martín Bossi. Sí. Y Martín Bossi le habría avisado a Fede Jope, y Fede Jope fue hasta ahí. Y esperó y vio la entrada, la salida sobre todo. Esta es la versión, por eso creemos que estaba Bossi acá. Sí, claro. La versión dice que, porque además dice que conoce los hechos vividos por la señorita Vélez a raíz de su relación personal. O sea que además conoce... La versión concreta es que estaban los dos juntos. Le avisan a Jope de la situación ese domingo, ya mañana alrededor de las 11 de la mañana. Sí, 11. Más o menos ese horario, y que Jope estaba con Martín Bossi. Siempre se habló de un amigo. En realidad hay dos versiones. Esa es una. La que yo tengo es más parecida a la de Jorge, que Martín habría pasado, habría reconocido la camioneta y habría avisado, y se fue, y después llega Jope solo. Pero es verdad que hay dos versiones. Pero bueno, Jope se queda esperando. En las dos versiones Jope se queda esperando. Sí, en las dos versiones. Todo eso lo pide después de que Barbie declara y da su testimonio, digamos, no los piden al azar, digamos, toda esa gente que está pidiendo. No, esto lo pide Jesse. Jesse lo pide porque Barbie cree que todos están involucrados, todas estas personas. No, Barbie cuando... Para que quede claro que no es una idea del abogado, sino algo a partir del testimonio de Barbie. Claro, Jesse se sienta con Barbie un día y le dice, bueno, contame la verdad, todo. ¿Quién puede dar testimonio de esto? Ta, 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 y él arma esto. Y al final pide que se cite a prestar declaración indagatoria al señor Federico Bal, imputándosele de la comisión de los delitos de lesiones dolosas, leves, agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género, en concurso con amenazas. Y además se habla como de violencia en el tiempo. Crónica, sí. Como que no fue violencia ese día nada más. Una violencia crónica, una violencia en el tiempo. Y de estar ascendente. Exactamente. Eso es lo que surge de la pericia legista, digamos. Que después te vamos a leer la pericia, tenemos todo acá, todo. Y hasta las fotos. Las fotos son... las que nos mostramos nosotros son fuertes, las otras dos también. Ahora, dos cosas. Una, los testigos tienen obligación de decir verdad. Sí. Esto está bueno puntualizarlo porque si no les cabe el falso testimonio y obviamente es comprarse un problema legal. No son imputados, son testigos. Tienen que decir la verdad. Y otra cosa... Dolosas quiere decir que hubo intención de causar. Intención. A propósito, para que te quede claro. Claro. Porque en la versión de la otra parte es una lesión no intencionada... Casi defensiva. El fin, claro, de frenar una situación de violencia a la otra parte. La carátula, por lo que vos leíste, lesiones dolosas, habla de otra cosa. Y es y está apuntando a que tuvo intención de pegar. Claro. A ver, quiero decir algo. Esto es lo que pide... Claro. La parte de Barbie... Vamos a tener que esperar lo que... Y vamos a ver el juez qué decide. Claro. Lo que estamos diciendo es, con esto lo que queda evidenciado es lo que muchas de las cosas de Barbie no contó acá. No contó ni de quiénes podían ser testigos. No contó de qué era en el tiempo. No contó lo de las piernas. No contó. No contó un montón de cosas. Acá ante la justicia tiene que hablar todo. Ahora, es extraño que la parte de Federico Oval no contrarrestre. Ya lo van a poner. Bueno, pero esperá. Recién la presentaron hoy. Tranquilo. Sí, lo que me dice el doctor Giovanni Toni, que es el abogado de Federico, es que ellos no están notificados. Y que no entienden muy bien en qué juzgado se pudo haber presentado porque, según lo que ellos saben, todavía no se dio traslado a ningún juzgado de capital en esta causa. Como que la causa no tendría juez en capital. Le informe.